2 2 2 3 4 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 15 16 16 16 18 20 21 22 22 23 25 26 25 26 27 30 30 32 32 33 33 34 34 34 35 35 35 38 39 40 40 41 42 41 42 42 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!